En el cuartel de hoy hay un serio problema nacional con tintes de chisme barrial, ya que mujeres de un concurso de belleza se sienten estafadas y deciden poner querellas contra el organizador. Pero si les cuento, no la van a ver, pues veamos en esta oportunidad el cuartel número 3 de Vale por 3. ¿Qué? ¿Qué fue? Guirte un pantalón, lo puse a secar y no aparece, ponme la denuncia ahí. Pero, 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 venga, ¿dónde fue que lo pusiste? Ahí atrás en el patio, lo lavé, lo pongo y sospecho de ti y de dos presos que hay ahí. No, no, espérate, de mí tú no puedes sospecharlo. Dime, que aparezca mi pantalón. Tú y yo no somos del mismo site, no podemos... Además, esos son presos serios. ¿Presos qué? Respeta el honor de la gente. ¿Y mi maldito pantalón? ¿Eh? Ah, no, no, yo no sé si tu pantalón no es ese. ¿Y ahora dónde yo voy a lavar? ¿Por aquí no se puede lavar tampoco? Sí, pero espérate, mi rey, que tú no puedes, tú tienes que entender que tú no puedes... ¡Epa, hoy, que me lo voy a poner, ahora no aparece! ¡Pero tú no tienes más pantalón, ¿y tienes que ser ese obligado? No, no. Vamos a coger esta la querella, ¿y entonces? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ver ahí. Ay, espérate, que estoy chateando con una muchacha y no quiero cerrarle ahora. ¿Eh? Me va a mandar una foto. ¿Te va una foto? ¡Ay, Dios mío! Pero, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no puede estar pasándome! ¿Qué fue? Yo quiero que me tranque, comando, por favor, tráncame. Macías, ¿qué te pasa, Macías? Ay, no me confundan con cosas, ¿sí? Pero no digas así, Macías, no te pongas así, ¿qué es lo que te pasa? Quiero que me tranque, por favor, le vienen mujeres que me están cayendo atrás, por favor, tráncame, tráncame. Pero cálmate, 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 oye, mi bebé. Venga, ciudadano, siéntese aquí, siéntese aquí, ciudadano. Ay, Dios, pero no me doy de parte, espérate. No, 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 está bien, espérate. Ciudadanos, cálmese, óigame bien. No lo podemos trancar, si usted no ha cometido ningún delito. Pero cómo no un delito, pero espérate. Espérate, pero Dios mío, espérate. Espérate, pero espérate. No, espérate, no, espérate. Pero espérate, Dios mío, espérase. Pero cálmense, pero Dios mío. Pero cálmense, cálmate, cálmate, espérate. Espérate. Pero viene acá. Espérate, espérate, cálmate, cálmate. Venga, 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 venga. Espérate, espérate. Cállate, cálmate, cálmate. No, porque ya yo no lo quiero preso. Tú tienes que poner. Yo lo quiero sin vida. Tú tienes que poner. Espérate, tú tienes que poner el ejemplo. Ahí andas tú en un video viral con un humo que no te puedes montar en un motor. Tú tienes que poner el ejemplo. Eso no era yo. Tú eres policía. Siéntate allí, espérate. Déjame matarlo, espérate. No, que tú eres policía. Ya lo vamos a trancar porque ya cometió el delito. ¿Y tú lo viste que me dio? Ya es un desacadado. Pero tú le has dado 500 trompa a él. Tú toda la semana le das a él. Tírate ahí. Venga, venga, venga. Venga, ciudadano, vamos a trancarlo. Venga, venga. Tráncame. Pasa, pasa. Venga, vamos a trancarlo ahí. Espérate, espérate. 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 Rompiste, rompiste eso, hombre. Va a ver que trae uno de hierro. Mira, mira. Mira el monitor donde lo detrayaste. Pues tú viste que vejigazo, me dio ese paro. Cuidado que yo estaba chateando con una muchacha, hombre. Puedes dar como los hombres. Ay, mandó la foto. Ay, pero ahí este cuartel. Ay, ay, ay. Ay, ay, escúzame, torrita. Ay, torrita. Ven, siéntate aquí. Siéntese ahí, siéntese ahí. Al matra de un homosexual degenerado. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. A bendito, regálame mi corona. Yo soy la mis y se lo dieron a una vagabunda. No, cálmate. Eso es de familia. ¡Ponga, ponga, ponga! Tienen esa boca libre siempre. Porque no puedo permitir que me roben mi corona. Ya, cálmate, amor. Mira, tú te calmas por la buena. Te llamo a sujeto. Espérate, espérate. Comenzamos si tú quieres aquí. ¿Tú supiste? ¿Tú supiste? Le damos. ¿Sujeto te pone en tu puerto? No, no, su padrato, su padrato. No te metes en pleito de familia. Eso es su padrato. Mire, mire. Resuélvame, resuélvame. Ciudadana, ciudadana. Es que usted no nos ha explicado. ¿Cuál es la...? Una estúpida sin talento, llena de celulitis, llena de prótesis, me quitó mi corona. Porque tú, lo tuyo es natural. Todo es natural. Así que yo vengo a hacer mi denuncia. No es fácil mantener la estabilidad. Quiero recuperar mi corona. Pero una pregunta que yo no entiendo. ¿Pero corona de qué? Pero de qué la corona, mi hija. Yo gané mis adultas 2018. Y un homosexual degenerado le vendió mi corona a esta... No está bien, cálmate, ya entendimos. Ya entendimos. Vamos a mandar a buscar a la ciudadana, entonces, para que entonces ella también le vamos a tomar su denuncia. Dépele su nombre. Ay, Dios mío. Mira, ahí viene, 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 viene. Ah, espérate, espérate. Entonces, tú, destalentada, que nada de lo que tú hagas te va a valer para nada en la vida, si por naca quieres decir... Espérate, espérate. Sin cosas personales, sin cosas... No, no, espérate. No, aguántate, espérate, espérate, espérate. Mira cómo rogó la corona. ¡Pasa la corona! ¡Pasa la corona! Espérate, cálmate. ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, mi hija! Espérate. Ay, yo no sabía que ella era una enemiga de verdad. Espérate. ¡Espérate! ¡Se está desahogando! ¡Aguántate! ¡Aguántate, aguántate! ¡Es una comedia, espérate! ¡Aguántate! ¡Es una comedia, espérate! Siéntate ahí, espérate, espérate, cálmate, se cae. Llama a Magali Feble, llama a Magali Feble. ¡No, ese es peor! Espérate, 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 siéntate aquí, ven. Siéntate aquí, mi amor. ¿Puede que pagas cinco mil dólares por un reinado y que se la den a esta? No, está bien, cálmate, mi amor, cálmate. Mira que tú te ahogas esa corona. Espérate, espérate, calme. Siéntate ahí, siéntate ahí. Vi que cinco, fueron ocho que valió. Siéntate ahí. No me puedo sentar, mi amor. No me puedo sentar. ¿Eh? No me puedo sentar. Pregúntale por qué no se puede sentar. ¡Qué cola! Ella tiene cola que le piste. Ella tiene cola que le piste. Mira, dime, ¿cuál fue la situación? Di su versión, su versión de... Mira, hemos entrado a un concurso de belleza, donde lo que se ve es la clase, donde lo que se ve es el talento. Exacto, y la educación. Donde lo que se ve es... Lo bueno, dale, lo bueno. Y la trayectoria. Y lo bueno, dale. Bastante larga tu trayectoria. Claro que sí. Pero por lo menos más limpia que la tuya. Sí, mi amor. Entonces, como te iba diciendo, eso es lo que se ve. Bueno, bueno, bueno. Entonces, esta señorita, por no decir otra cosa... Sí, porque son señoritas las dos. Las dos son señoritas. Las dos son señoritas. Porque un concurso es señorita. Esa sí no es señorita. ¿Eh? No, no, no. Que supuestamente... Le vendieron mi banda, mi corona. Dame mi corona. Dame mi corona. Dame mi corona. Dame mi corona. Dame, así como que no te han hecho lo cuento. Es un corona. Pero espérate. Mira, a ella como que no le han hecho lo cuento mío. Porque parece que ella necesita una demostración en vivo. No, 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 no. Ella necesita una demostración en vivo. Usted, yo sé, la sientala, la sientala, la sientala. Venga, venga, venga. Siéntese, sí, 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 sí. No, pero no puedo sentarme. Siéntese, no importa. Haga la fuerza. No puedo. De lado, de lado. Yo le voy a decir la verdad. A ella le entregaron la corona porque ella se la regaló al organizador de este evento. ¿Al organizador? No, 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 yo no. ¿Tú te pasas? ¿Cómo tú dices de que ella se me entregó? Tú me ves que yo tengo cara de coger mujeres. Espérate, espérate, calma, calma. No, definitivamente. Pero dime una cosa. ¿Tú eres el organizador de este casero? No, de eso no tiene cara. Espérate. ¿Tú eres el organizador del concurso? Yo soy el organizador del concurso, pero yo te voy a decir la verdad. Ella era la favorita. ¿Quién? Ella era la favorita. ¿Quién? Pero alguien pagó. ¿Qué? ¿Pagaron para que ella ganara? Sí, pagaron. Claro, porque... Espérate, espérate. Pero ¿quién pagó para que ella ganara? No, 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 no. Aguántate, esto tiene que estar claro. Para buscar el culpable de este problema. ¿Quién fue que ganó para que ella... ¿Quién pagó para que ella ganara? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? No, aguántate. No, yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Tú pagaste. ¿Tú te metiste en ese concurso de belleza? ¿Vos tenés un policía? ¿Qué haces tú metido en un concurso de belleza? ¿Pero cómo? ¿Y de qué es que usted me está pagando? ¿Pero qué? Él dice que tú pagaste. ¿Que tú pagaste para que ella ganara? No, yo no pagué. Usted pagó, ella lo dice que usted pagó. ¿Eh? Tú eres de lo que tú tienes cara de que te gusta patrocinar. Tú siempre has querido tener, ser un templo. Con este suelo, comando. ¿Eh? Comando, con este suelo. ¿Tú sabrás dónde lo busca el dinero? ¿Usted cree que él tiene dinero para pagar por todo esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, cómo está la corona? ¿La libra? ¿Ah? ¿Cómo está la corona? Tiene que preguntar, ¿tú sabes dónde? ¿Ah, cómo está la corona? Ah, yo no sabía de eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero tu mamá lo sabe todo? ¿Cómo que usted? ¿Pregúntale? ¿Pregúntale? Ok, ok. Resuelva. Dime por qué tú pagaste en ese concurso. Comando, yo no pagué. Yo entregué un dinero. Pero el dinero no era tuyo. No. ¿Y quién te dio ese dinero para que tú lo entregara? ¿Quién te dio ese dinero? Háblame claro. Órdenes superiores. Esto no es cuestión de órdenes superiores. No hay, no hay, no hay. Ahí está llamando. ¿Puede que te dio el dinero? Sí. Le cojo la llamada y le digo que usted está en contra. No, 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 no. No, dígame. Le voy a decir la verdad. En esta cosa hay que hay un status mens. Un status mens. ¿Un status mens? Una base inestablecida que hay que respetar en este país. Ah, ok. Yo lo que le aconsejo a ustedes es que se vayan a un tribunal, mis hijas. Claro. Ustedes se van a una fiscalía, ponen su querella y ahí se van a los tribunales. Podemos pasar por el parqueo primero. ¿Para qué? No, a primero poner la querella en el parqueo y después la fiscalía. A desplegarse en el parqueo. No, 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 no. Todo lo caro que tenga que ir a que ponga 50 pesos por parqueo. ¿Estoy yo? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga. Espérate, espérate. Espérate. No, espérate. 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 Vengan, vengan. Vengan, mis hijas. Mis hijas, vengan. Trájala, trájala, trájala. Mis hijas, vengan. Mis hijas, vengan. Mis hijas, vengan. Oigan, escúchenme. Escúchenlo a él. Escúchenme lo que le voy a decir. Yo voy a organizar otro evento. Vengan y inscríbanse porque un evento, otro evento vamos a organizar. Pero ¿y este lujo entre Puesca y Ebelio? Están como Margarita y Lionel que no se juntan en las actividades. Pero no se pierda el próximo capítulo de Cuartel Número 3 en Vale por 3.